Monseñor Giacomo Guido Otonelo, nombrado hace poco tiempo como anuncio apostólico de Eslovaquia, estuvo presente en Ibarra para percibir la Santa Misa en la Solemnidad de Pentecostés. El Espíritu Santo sobre los discípulos motiva la fiesta de Pentecostés, el fruto principal y definitivo de la oración de Cristo, y marca el comienzo de la Iglesia, haciendo de los discípulos una comunidad viva, dinámica, plural, evangelizador y misión de Ibarra. Al final del acto litúrgico, Monseñor Walter Maggi agradeció la cercanía del nuncio apostólico a la diócesis de Ibarra, por eso indicó que no obstante la lejanía siempre tendrá donde llegar. Sepa que aquí en Ibarra siempre tendrá un techo, un lecho y un plato, seguiremos siendo sus amigos y tengamos también en un lugar especial. Resaltó la proximidad manifestada en parte de anuncio hacia el obispo de Ibarra desde el momento mismo en pisar tierras ecuatorianas. Él me ha apoyado como misionero, me ha enseñado el camino del discopado, y nunca ha dejado contar su presencia paternal y paciente en el camino de nuestra Iglesia. Por otra parte, el obispo de Ibarra resaltó que el Santo Padre está empeñado en la misioneridad de la Iglesia. En este día, cuando el Papa ha obligado, en el tema de la próxima jornada misionera mundial, el próximo domingo, la Iglesia por su actualidad es misionero. Y no hay nadie más misionero que el Dios. Él me ha respondido a las indicaciones del Papa. Y en este contexto, puso en manos de anuncio apostólico este don, al entregar tres sacerdotes para la misión Adyentes, en esta oportunidad Bangladesh. Estos son los nombres de los sacerdotes misioneros. El Padre Francesco, que estuvo conmigo desde hace muchísimos años, el Padre Francesco fue un alumno de mi colegio, y que fiel a su vocación misionera, acoque este en mí. A este grupo se une un sacerdote joven formador del Seminario Diocesano Nuestra Señora de la Esperanza. Le acompañará el Padre Alexander Moreira, que ya todos nos conocemos. Hola, prensito. Mi fiel, fiel y alfimente. Preciosísimo secretario. Con cámaras de Elwin Solano para TVN Canal Germán y Coguamán. Con cámaras de Elwin Solano para TVN Canal Germán.